Muy buenas gentes, buenos días Nos hemos levantado sobre las 5 Hemos estado aquí un poquito almorzando Nos hemos cambiado, que yo llevo camisa Hemos preparado un poquito, tema mochila Tema material fotográfico, etc Ahora nos iremos para la estación Para ir hasta Arcachón Están las dunas de Pila Y que nos vamos para allí Está azul, se ve todo ¿Qué le pasa a esta cámara? Se ve todo súper azul Ahora, no se ha puesto bien Aquí tenemos el mercado Mercado de Capuchins Que iremos a visitar seguramente Estamos por ahí, por estas calles La verdad que es una pasada, me gusta muchísimo todo esto Es bastante antiguo, estamos en una zona así Muy local, alejados de todo lo turístico Estamos por ahí con el map ¿Qué le pasa a esta cámara hoy, tío? ¿No quiere trabajar o qué? Mi enfoca se ve como azul Estamos por ahí, por la estación de Burdeos Estamos aquí intentando buscar cuál es el tren Para ir hasta Arcachón Es bastante complicado, sobre todo por el tema de idioma ¿No? Hemos mirado en el teléfono Que ayer compramos los billetes y todo Para una mayor facilidad Cosa muy recomendada Si alguien pues viene a Francia O ya sea a Francia o sea a otro país Que haya un lenguaje que no entienda Hacer todas las gestiones así un poco digamos Por ordenador Tenerlo todo y ya Y no tener que estar pidiendo por aquí cositas Es que es bastante complicado Ahora tenemos las pantallas por aquí Y vamos a estar esperando las 7 y 4 Pues pasar a nuestro tren Resulta que han cancelado nuestro tren Dirección Arcachón Entonces hemos subido a este andén Las puertas de entrar Había una chica aquí Y en francés pues ha hecho entender Y nos ha dicho Arcachón Y nos ha abierto como la puerta Pero sin poner el QR del teléfono Y nada Hemos pasado Al final son cosas que pasan Cuando haces viajes de este estilo Bueno chicos Ya estamos aquí en el tren Tengo unas ganas increíbles De llegar al sitio al que vamos Esto es increíble Una aventura muy guapa Un viaje muy muy chulo Ya estamos aquí en el autobús Por aquí tengo los billetes Que acabamos de comprar La verdad que están muy bien de precio Porque nos han costado como 2 euros Ida y vuelta De Arcachón a Dunas de Quilar Que está muy bien Porque son unos 13 minutos en coche Unas 2 horas andando Me marcaba Ya tenemos los billetes Para ir y para volver Aquí en autobús Cuando hemos ruta Bueno chicos Acabamos de bajar ya Del autobús Que nos ha dejado aquí Donde está el parking De las dunas de Pilar Ha sido bastante más De lo que os había dicho Hemos estado Como una media horita Así en el autobús Pero es una pasada O sea lo recomiendo Un montón De Arcachón Hasta aquí Pagas 2 euros Para ir y volver Unas vistas desde el bus Súper bonito Todas unas casitas O sea muy guay Y es una muy buena opción O sea si venís aquí Aburdeos O sea estáis por aquí Por Arcachón Y no tenéis un medio Para moveros No venís en coche Que venís en tren O así en bus Es súper recomendado Estamos andando por aquí Y estoy empezando A intuir algo por ahí Creo que se empiezan A ver las dunas A mí estas cosas Ya sabéis que me gustan muchísimo Yo ya me voy a quitar esto Bueno como veis Ya vamos por aquí descalzos Porque andar por aquí Es bastante complicado ¿Cómo se va Estela por aquí? Es complicado Ya que estoy esperada Bueno chicos Justamente detrás de nosotros Ya tenemos por aquí las dunas Mirad que pasada Guau Hay que subir a pie Hay que vivir la esencia Porque hay unas escaleras por ahí Pero hay que subir Como se hacía antes Bueno chicos Estamos aquí subiendo Las dunas de Pilat A pie Que barbaridad Parece esto Un desierto Guau Que guapada Mirad hacia donde vamos Mirad Que locura I'm flying I'm flying I'm flying high Like I'm bad Your mama Your mama says I'm a fool And yeah Maybe that's true Cause I can't stop Thinking about you I'm flying I'm flying high Don't forget my words Cause when I'm around you I dare not keep changing my mind I promise I promised myself not to slip Back into unhappy I'm flying high I'm flying high I'm flying high Calle calle que lo grabo Que barbaridad Que barbaridad Me cago en 10 Estabamos grabando Aquí unas tomas Que ha pasado Bueno chicos Hemos terminado en un barco En una barca En un alcachón No se que ha pasado Nos hemos ido a comer Vale Hemos ido aquí a un sitio Bastante guay O sea hemos comido bastante bien Ahora nos hemos montado aquí Que... No sé Bastante gente Y a ver A ver donde nos llevan Porque la idea Sería ver Como unas casas Que hay en... En una isla Bueno no sé si tal Se estar escuchando Pero que... Os lo mostramos por el camino Ya está Muy bien A ver... Ya está Ya está Y a ver... Es... Es... ¿Qué es lo que se ha pasado? Sí... Común... Acabamos de llegar aquí al apartamento Bastante cansaditos Ha sido un día muy muy guay Me ha apetecido compartir aquí con todos vosotros Espero que os haya gustado muchísimo el día de hoy Que os haya entretenido Y que nada, que nos vemos aquí en mi canal de YouTube Y chao Acabamos de llegar aquí al apartamento Limpiando un poquito de lentes De objetivos y tengo por ahí Todo el material que llevaba en la mochila Que está lleno de arena, o sea es una barbaridad O sea parece que volvamos del desierto O sea literal Que está lleno de arena, o sea es una barbaridad Que está lleno de arena, o sea es una barbaridad